Bienvenidos al sorteo 6223, estamos en Cafeterito Noche y para hoy lunes 18 de julio nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en tu LG Cafetero y los puntos de apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Los invito a estar atentos al resultado de Cafeterito Noche, el ganador es el número 8252, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 8252, 8252, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy el saludo a los apostadores en Marquetalia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.